Una de las cosas más comunes del internet, y por lo cual esta es hasta cierto punto odiada, son las comunidades. Estas comunidades pueden ser de muchas cosas, pero lo más común... Bueno, serán fandoms, porque las comunidades no tienen nada de malo. Serán fandoms o grupos concretos. Son las de fans de artistas o shows, pero estas son famosas porque crean algo por lo cual el internet de cierta forma es odiado. El lado oscuro de este, la toxicidad. Que en muchos casos puede llegar a ser extrema. Es lo que más asco y repudio genera en internet. Puedes verla vayas donde vayas. Personas comparando a Spring con Rich o con Farfado. Peleando por cual serie es mejor. Gente peleándose todo el día en Twitter, lo cual está casi 100% demostrado que es una red social que apoya al bardo. Dado que recomienda lo más funable que se encuentra. Voy a darle un poco de velocidad al chaval, porque no tiene muchos ardiles. Y de ahí nacen los vividos que doxean y llevan las peleas a la vida real. Quizás te estés preguntando, ¿tan malo es? No habrá alguna comunidad que no sea tan tóxica. Sí existe esa comunidad y está a otro nivel. Pero no al punto de ser respetuosa con comentarios de los haters, sino de una comunidad que le da la razón a los haters. ¿Cómo? ¿Pero una comunidad no está para combatir a los haters de su creador favorito? Esta no, al menos no de forma convencional. ¿De qué comunidad hablo? Hablo de los fans de Belsatim. El tipo, el tipo después de decir que Belsatim es la mayor basura y el mayor cáncer de Internet. Todo el team. Mi loco, te quedaste corto. No soy gay, pero soy peruano y tengo una fantasía donde Perú, Inbar y Chile. Y Chile tiene que exportar esclavos fanboys para el desplazamiento de los peruanos de alto rango. Me imagino que soy un comandante poderoso alto con una mandíbula cuadrada y con músculos masivos. Mi fanboy es un pequeño chileno tímido con piel pálida que viene a mi habitación. Lo agarro con mis poderosos brazos y lo beso a la fuerza presionando su pecho contra el mío. Lo tiro a mi cama con mis grandes brazos y le digo, ¡Devuelve el Huáscar! ¿Quiénes son los integrantes del Belsatim? No sé. A ver, pensé que sabía, pero no. Y sospecho que ni los integrantes saben bien si son o no del Belsatim. Yo sí lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro quiénes son del Belsatim y quiénes no. Yo sí lo tengo claro. Mira, el Belsatim, mira, el Belsatim actualmente, a día de hoy. Porque vamos a ver, el Belsatim no son mis amigos. O sea, no son mis amigos. O sea, sí, son mis amigos. Me refiero a que no son todos mis amigos. El Belsatim es un grupo concreto que yo considero que nos juntamos para hacer actividades, para hacer cosas como un clan del COD. Es como un clan del Call of Duty, digamos. Como un equipo, básicamente. Pero eso es lo de Team. Del Belsatim son, obviamente, yo, Darkrai, Eric, Blasco, Pico, Thor. Es que, claro, estoy hablando de actualmente. Porque es que el Guille, Guille. Uy, se me iba el Guille, se me iba el Guille. 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 Luego, Agui, Guido. Y yo diría que esos. Esos. Yo diría que esos. Yo diría que esos. Otros, como por ejemplo, 2C y tal. Wait, estás tú. Otros como 2C y tal. En un momento sí que lo fueron. Pero actualmente, yo diría que no. Porque, o sea, lo son en parte. Pero no los considero 100%. Porque para yo considerarlo 100%. Pues tiene que estar. Tiene que tener cierto. Considero que cierto grado de participación, ¿no? Pero bueno, que al final. Es una cosa. El Belsatim es una cosa muy flexible. Es una cosa muy flexible. En plan. Throly es del Belsatim. Pues venga. Si lo quieres considerar, vale. Girubush es del Belsatim. Pues si lo quieres considerar, vale. En plan. Es como. Hay flexibilidad. Yo tengo como mi gente. Que es como muy fija. Como sagrada. Y luego gente que es como de... Vale. Más o menos. Es muy confuso. Dado que Lore se actualiza con cada meme. Y hubo... Eh, salva. Si lo quieres considerar. Pues también. Venga. Pero bueno. Plan. Eso ya. Ocurrencia. Nimu también. Cuando pensás que entendiste Lore. Aparece alguien en el chat. Con un comentario que romperá el viceverso. Fragmentándolo. Y sumándole más lore del que yo había. Otra cuestión. Es que los fans de Belsatim. En realidad. Son la unión maestra. De los espectadores. De cada creador. Para Gible. Los repolitos. Para Darkrai. Los simbolistas. O pibes. Me acabo de llamar Gible. Yo me cago en tu puta madre. Gordo. Los espectadores de cada creador. Para Gible. Los repolitos. Para Darkrai. Los simbolistas. O pibes del basurero. Y para Perico. Eh... Las ovejas. Y aquí aplica de nuevo. Lo de cambio de Lore. Puesto que ahora eres un torsito. Cambió de significado. Con un tremendo plot twist. También están otros. Que no... Es que no quiere hablar de ellos. Gracias Joaco. Por los 12 meses tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque no me gusta. Sino porque conozco menos de los que nombré. Ese fue el... El vídeo. Cállate Pico. Tú jamás serías Venom. Tú serías el hombre rata. Dios legendario. Lege... Simplemente una leyenda. Simpli... Simplemente un clip legendario. No fue hasta después de este célebre clip. Que me di cuenta que Pico y Perico no eran la misma persona. Que Perico no se entere de esto. ¿Qué causó que esté confundido con esto? Muy simple. Porque a Gible. Vi que también le llaman Belse, Ogro, Vilches. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué graciosete. Qué graciosete, eh. No... Te despertaste. Te comiste una tremenda verga de payaso. Y no estoy seguro si son la misma persona. Dado que yo lo conocí como El Revista. A ver, a ver. ¿De qué va este video? ¿Solo has hecho preguntas nada más? Sí. Porque encuentro a este grupo de creadores y su comunidad algo muy curioso. Y quiero entender cómo se conforman y su origen. Por eso les invito a comentar qué piensan de Belse, Tim. Es que somos un... Es que... Es que somos una cosa muy rara. Somos un... No tienes idea. Tus subs, tus canales, tu Discord, todo. Te odio. El puto gato de mierda. Míralo aquí tocando los huevos. Desde el momento en el que me negaste mostrarme tu casero e insultaste a mi madre. No tienes idea de cuánto te odio. Voy a secuestrar a tu perro y lo meteré a un cuarto. Que no de furros y si no tienes cero te doy uno. Dejo que te encariñes y lo encierro con ellos. Te voy a... Crucificar y cocinar tus pelotas para alimentar a los gusanos con ellas. Voy a construir a Toichita en la vida real. Te voy a amarrar a un poste mientras la pongo enfrente de ti para que te quedes con las panas. Luego de eso te voy a obligar a ver todo a 10 sin que puedas dormir. Y voy a robarme esos auriculares que tienes. Tu tele, tu silla y tu lápiz. Te voy a obligar a agrandarle los pelos de la mano con los dientes a un gordo sidoso. Y luego de eso voy a robarme tu computadora malvito bastardo infeliz chupapitos de mierda. Y para luego de todo eso te voy a hacer un chens, un cas, un pebro, un fino señores, un año. Te voy a hacer un mod de Friday Night Funky para que cuando te vean digan mira ese de Friday Night Funky. Mira ese de Friday Night Funky. Te gacha life malvito bastardo. Pero bueno, pero ¿qué te he hecho? Pero bueno... Gato de mierda, tío. Puto. Bueno... ¿Por qué para mí esto es una curiosa comunidad? Buah, buah, el momento, el momento. Yo por mucho tiempo seguí... Buah, el legendario. Y solo a Gible Reviews, pero con cada video que miraba escuchaba a Gible comparar personajes raros con personas que no conocía. Me causaba mucha curiosidad a quien se refería cuando decía Thor, Darkrai, Perico, Gile, Pico, Aneku. Y en mi gran búsqueda me encontré con comentarios de críticas hacia el Belsatim. Principalmente a Gible. Y aquí es donde toda mi atención fue atrapada por completo porque lo común es siempre ver personas defendiendo al creador o defendiendo al que comentó. Pero lo que encontraba es un efectivamente seguido de un Moai con cigarrillo o por eso es Perigot o una Reset. Pero el Moai cigarrillo anula completamente cualquier tipo de crítica. Y desde ahí no hay día que no vea un clip del Belsatim. Belsatim. Bien, gente. Estamos aquí reunidos para despedir a nuestro conocido de nombre Blasco, quien finalmente va a su mejor vida. Si quieren decirle unas últimas palabras... O sea, los comentarios en YouTube pueden ser como... Puto Belsatim, te odio, me das asco, muérete, cierra el canal. Pero si tiene Moai cigarrillo es con cariño. Esta es su oportunidad. Tienes ganar limpiamente, basura, escoria. Te cago en tus putos muertos, eres una mierda. Muérete, 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 suicídate. Suicídate, pedazo de mierda, suicídate. Pero ya está muerto. Pero ya está muerto. ¡Eh! Por Shadowing. Eh, eh. Muérete, muérete, suicídate. Me hicieron Predig. Suicídate, pedazo de mierda. Me hicieron Predig, no es justo. Suicídate. Pero Predicol ya está muerto. Soy un pibe. Super Edge y Grinchlord. Que le gustan las muertes, la destrucción, los seinen, la oscuridad, la desesperación. Vale. Sí. Finalmente, te lo doy el karma. Vale. Soy un pibe que le gusta la muerte y la destrucción. Viendo el ataúd. Vale. Vale. No tengo palabras para Blasco, solo vengo a disfrutar. Ah, que es la muerte de Blasco. Yo no vi este vídeo. Es la muerte que emana de ese ataúd. Tío, ah. Pero, Darkrai, ¿qué le hiciste? Lleven a Doflamingo al veterinario. No. Doflamingo. Te salvaré, amigo. Vale. Me gustan las muertes, la destrucción, los seinen, la oscuridad, la desesperación. Vale. Vale. Le pega esa voz. Bueno, se entiende más que ido, esa voz. Eh, boludo, me dejas descargar el porno de tu server. Es para una tarea. Ok, es mi turno de despedirme de la cosa morada. Tú estás gordo y asqueroso. Bueno, eso es. Es todo. Que comience la ceremonia. Sí, sí, o sea, es canon. O sea, esto lo podéis tomar como canon, ¿eh? Si queréis, un producto oficial. Tú estás gordo y asqueroso. Lo podéis tomar como canon. ¡Gragol! Oh, Dios mío. Esta weá tiene lore. Esa es la ceremonia. ¿Qué hace que estos creadores y su comunidad sean algo especial? Pensá un poco. ¿Qué te hace odiar un creador? ¿Qué hace que una persona odie a otra de la noche a la mañana? ¿Qué pensarías si de un día para el otro, ese youtuber que pintaba rosas, resultara ser la peor escoria que has visto? Se siente feo ver que la persona que seguías era otra totalmente diferente. Un completo hipócrita. Y aquí la palabra mágica. Hipocresía. Es posible decepcionarse con alguien que te mostró lo que es desde un primer momento. Ese es el secreto. ¿Cómo me voy a ofender con una comunidad? Que viven a las puteadas entre ellos. Insulta a sus creadores. Los creadores insultan a su comunidad. Los creadores insultan entre ellos. La comunidad le da la razón a los haters. O sea, ¿no te parece muy sospechoso cuando un grupo de creadores se pasan adulando entre ellos? Son los mismos que años después. Cuando consiguieron el público que querían, se separan. Se pelean. Sirven de contenido para los canales de salseo. Entonces, cuando te encuentras con la comunidad de WC Team, sentís aires de algo nuevo. Un lugar al que pertenecer. Puedes decirme que estoy exagerando. Pero en los comentarios solo vi peleas para ver qué creador es más comunista. ¡Oh, Dios mío! Peleas para ver cuál de ellos es más comunista. ¡Oh, Dios mío! Es que... Eso es representativo, ¿eh? O sea, es que nos metes de fuera. En plan, tío, yo entré a WC Team, pero solo veía gente discutiendo por cuál de ellos era más comunista. O si, Dragon Ball Z es mejor que Attack on Titan. Y mucho Moai. ¡Respira, Gible! Perdón, 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 perdón. Ya, ya. Opio New Record. No he visto casi el chat de los otros youtubers, pero el de Gible es un meme viviente con el clásico Era yo, perdón. O decir no cada vez que pregunta algo como si es lindo o le donan para activar el tren del hype. Tal vez esté exagerando un poco, puesto que estuve en un par de comunidades que eran muy Chernobyl. Y una de las cosas que más odio es la hipocresía de un creador. Cuando me suscribo a un canal es porque quiero... ¿Es crítica o halago? No, es halago, es halago. Qué hermosura, qué video tan bonito. Qué video tan bonito. Seguir a la persona que se supone que es, no a un personaje. Valoro mucho a los que no intentan caer bien a todo el mundo, puesto que eso es imposible. En una época tan de cristal como es la de ahora, tener estos tipos de creadores de contenido es una forma de equilibrar un poco las cosas. A ver, antes de comentarle algo, voy a esperar por si en los últimos 10 segundos me insulta. Porque esto me lo conozco yo. Dime, ¿conoces al Belsetín? No te olvides de suscribirte para tener llena de... No, 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 que estas cosas yo me las conozco. Basura, tu página de iniciar. Soy Starghost y me despido. Chato, abogando de pioja. Él nos tuvo. Vale. Antes de empezar con... Vale, 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 vale. Ok, ok. Vale. Qué lindo vídeo. Está bonito, está bonito.